Creo que la parte más positiva para mí es poder interactuar con otras personas que están haciendo lo mismo porque es algo de alguna manera muy solitario estar, estudiarlo solo, operar solo. Es bonito como conocer otras personas que están viviendo la misma experiencia y también conectar con alguien que ha pasado exactamente lo mismo que yo y que me dicen, sí, yo estoy igual, en real, no gano, no pierdo, no... Pero entonces es interesante como darse cuenta de eso, de que uno está menos solo de lo que cree y también poder ver personas que ya lo están haciendo bien y darse cuenta de que es cuestión de tiempo o de disciplina lo que hace falta. A veces las mujeres carecemos de cierta confianza, que los hombres tienen como, no sé... Tal vez no es una confianza como que del todo la tengan, ¿verdad? Tal vez es como solo que la expresan, pero siento que las mujeres a veces tenemos esa inseguridad y acá en el seminario que hemos hablado con las chicas hemos sentido eso, que a veces nos falta simplemente la confianza de decir, en realidad sí, sí lo podemos hacer. No creo que sea un tema que creamos que sea para hombres, simplemente creo que nos falta como autoconfianza en nosotras mismas y en saber que esto se puede hacer y se puede lograr. Empecé a empezar en trading porque estaba trabajando desde la casa durante la pandemia y tenía más tiempo libre y trabajaba menos horas, entonces decidí que quería empezar a aprender a hacer algo diferente. Yo creo que es un proceso muy largo y que de alguna manera tiene sus altibajos, no es tan lineal como uno crea al principio y hay que dedicarle tiempo. También creo que de alguna manera hay que irlo viendo como etapas y como ser consciente de que no es un proceso tan rápido como a veces se plantea. Prefiero ahora como volver, estudiar un poco las cosas del seminario, como ir un poco más atrás y hacer un poco retrospectiva de mi operativa hasta el día de hoy y ver qué cosas puedo alterar ya con la nueva información que recibí del seminario antes de seguir operando porque de alguna manera creo que tengo que cambiar algunas cosas, mejorar algunas cosas, entonces quiero tomarme como por lo menos un tiempo para poder interiorizar toda la información recibida antes de seguir operando. Para mí el mayor reto es el hecho de que sientes que estás haciendo todo bien, o sea, estudiarlo todo bien, hacer todo el estudio, el backtesting, los análisis y todo y aún así que no funcione y aceptar que eso es así y que no va a cambiar es difícil porque de alguna manera en los trabajos convencionales, en la universidad o hasta este momento en mi vida si yo daba como el 100% y hacía todo bien normalmente o siempre el resultado iba a ser positivo. Acá no, acá puedes hacerlo todo perfecto, puedes tener la razón y aún así no tener un trade positivo y eso creo que afecta, a mí emocionalmente me ha afectado bastante. Sí, definitivamente yo siento que vale la pena toda la experiencia de no solo conocer otras personas que hacen trading, también de tener esa cercanía con Sebas, con Dani, con Oscar, porque de alguna manera ya dejan de ser alguien como en la pantalla. Al final son personas que yo he estado viendo y siguiendo durante año y medio ya y es agradable como poder conocerlos en persona y todo el ambiente. Creo que es importante también el sacar una semana completa, o sea, totalmente, bueno en mi caso, totalmente alejada de mi familia, de mi casa, de mi trabajo y estar 100% enfocada en el trading ha sido muy bonito. De alguna manera yo no tengo tanto interés en abandonar mi trabajo, a mí mi trabajo me gusta mucho entonces no es como que yo diga, bueno voy a empezar a hacer trading porque quiero dejar de trabajar y dedicarme a esto. Creo que mi motivación ha sido más como diversificar ingresos de alguna manera, pero también como tener ese conocimiento como de los mercados financieros, de poder invertir el dinero extra, por así decirlo, que mi trabajo me está dando, porque si no de alguna manera se vuelve como muy fácil gastar el dinero en cosas que no te van a dar nada para el futuro. Entonces siento que ahora estoy en una posición privilegiada de alguna manera por mi trabajo y quería como ir construyendo algo para el futuro. Sí, yo sí lo recomendaría, yo creo que si la persona tiene el tiempo y tiene los recursos para tomarlo, es una buena oportunidad. Igual todo el tema virtual y la plataforma y las clases a mí me parece que son suficientes si la persona no puede asistir al curso, no me parece que sea como indispensable, pero sí me parece que es una experiencia bonita, que si tienen la oportunidad de vivir. ¡Gracias!